Cuba Información El tercer encuentro internacional de agroecología y agricultura sostenible que se está acelerando en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, cuenta también con una amplia representación internacional. Raúl Ernesto Grandoli viene de Argentina, es ingeniero agrónomo del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Hola Raúl, ¿qué tal? Hola, buen día, me hay un gusto. Cuéntanos qué tal te estás sintiendo en este tercer encuentro de agroecología y bueno, ¿cuál es el motivo de tu presencia aquí? Bueno, en primer lugar estoy muy cómodo, estoy muy satisfecho, es la primera vez que llego a Cuba y tenía expectativas por el encuentro desde ya y por conocer Cuba y su gente y sus modos de vivir, de producir, su cultura. Y hemos tenido la oportunidad de participar de varias visitas a distintas fincas. Yo estoy desde la semana pasada porque participé de un curso y en esta oportunidad, desde el lunes estamos participando de este evento, que es un encuentro mucho más amplio que el que hicimos la semana pasada. Me tocó visitar varias fincas la semana pasada desde los alrededores de Guira y de La Habana y ayer, bueno, perdón, estos últimos dos días estuvimos en la provincia de Matanzas, recorriendo cooperativas y productores allí, de manera que me está resultando muy interesante la experiencia cubana en el tema agroecológico que nos está convocando, pero más que nada en la producción y en el modo de vivir que tienen los campesinos y cómo se vinculan con la sociedad, con los consumidores, a través de sus producciones, de sus aportes, digamos, que es muy interesante, ¿sí? ¿Qué te ha llamado la atención especialmente de este modelo agroecológico cubano que se está llevando a cabo en los últimos años? Bueno, especialmente me gusta cómo están combinando, digamos, lo que ellos llaman, cómo están haciendo prácticas agroecológicas, digamos, en las fincas que tienen actividades productivas que parecen ser tradicionales, pero con este enfoque se transforman realmente en muy interesantes, muy competitivas también, porque pueden lograr tener productos que son sanos, que son limpios, que son amigables con la naturaleza, porque esas prácticas agroecológicas incluyen desde la utilización de abonos orgánicos, la combinación de cultivos, la utilización de lo que ellos llaman microorganismos eficientes, que es un sistema que estoy viendo que acá lo aplican y lo hacen muy bien, ni a nivel de finca, ya no de investigación o de experimentales, sino a nivel del productor, y el propio productor hace eso, de manera que me parece muy interesante la propuesta de esta temática, ¿no? Yo creo que en ese sentido está cubriendo mis expectativas, ¿no? Raúl, Ernesto, tú también estás aquí, no solo para aprender de todas las experiencias que estés compartiendo entre todos los compañeros y compañeras que se han juntado aquí en el tercer encuentro de acrobología, pero coméntanos también un poco la ponencia que vas a ofrecer sobre la experiencia agroecológica, precisamente, de Argentina. Bueno, Argentina tiene una particularidad, o dos particularidades fuertes que me gustaría destacar. Primero, a la Argentina se le asocia mucho con la Argentina de la soja, de la sojización, y digamos que en realidad es una Argentina chica porque la reducimos a la zona pampeana donde se produce la soja y que se exporte, que es una realidad, pero también hay una Argentina, digamos, que es todo el resto del país, que es muy grande, de distintas regiones, del norte, del oeste y del sur del país, que se producen y se hacen otras producciones, que son las que están, digamos, asegurando los alimentos a los argentinos e inclusive también se llegan a exportar, y que no son precisamente las sojas. En la zona que yo estoy, que es el noreste del país, en la provincia de Corriente, estamos haciendo unas experiencias de, digamos, con alguna práctica de agroecología, que es, por ejemplo, el no laboreo del suelo, es decir, hacer siembras sin laboreo del suelo, siembras en directo, que implican que el suelo no es removido, con lo cual estamos ayudando a reconstituir la vida en el suelo, la biología que se pierde con las labranzas convencionales. Y que, en nuestro país, como en muchas regiones donde se siguen con esas prácticas, ocasiona una serie de problemas, entre ellos es la aparición de plagas, la pérdida de fertilidad. Entonces yo voy a exponer acá, el día de mañana, cómo hacemos esas prácticas allá, las dificultades que estamos teniendo, cuál es el proceso por el cual estamos transitando, pero obviamente estamos lejos todavía de tener un programa de agroecología, incluso acá hay instituciones que están trabajando, hay movimientos agroecológicos, que en la Argentina todavía son incipientes. Pero yo espero que en la Argentina podamos tomar la experiencia cubana, podamos aprender un poco cómo lo están haciendo ellos, y en estas regiones que te decía, poder empezar a desarrollar estas prácticas ecológicas que son, repito, muy beneficiosas para el ser humano, para la alimentación, la salud de los seres humanos, y por supuesto amigables con el ambiente.